De un lado siempre el sol te tocará Por eso muévete, muévete, muévete Y la alegría llegará Para que olvides las penas Al compás de esta canción ¿Cómo la ves? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo mueves tú? ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo bailas tú? Dime si te gusta ¿Cómo la ves? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo mueves tú? ¿Cómo la ves?